Hola amigas, buenos días. Solamente va a ser un ratito porque me voy a marchar y además antes de prestarle esta revista a la cartera que me está trayendo, el otro día cuando vino a traerme una cosita de Aliexpress, mi pueblo verde, me dijo que quería hacerle a su nieta una letra con su nombre y tal, con algún dibujito y me encontré esta, le dije no te preocupes que la buscaré y te la guardo para que la puedas hacer, mirad que cosa más mona, a ver en el centro están todas las hadas con la letra mayúscula y luego al final están las minúsculas para acabar de hacer el nombre, entonces bueno esta revista es muy antigua pero es monísima, sé que soy una antigua porque la compré que le hice a la hija de mi sobrina que se llama Matilda la niña, le hice la M que es preciosa, mirad que cosa más bonita, la estaba aquí sentadita, no sé si se ve bien, sentadita y con esta le hice un cojín y se lo puse en color naranja en lugar de en verde porque la niña a la madre le gustaba mucho el color naranja y luego me encontré estas revistitas que son de gatitos, por dentro son los esquemas y por fuera tiene todos los cuadritos hechos de gato que son una monada, una monada, esto es bueno cuando todavía comprábamos revistas en lugar de comprar las cosas ahora por internet con los kits, esta también es muy mona, tienen todas muchos años, deben tener por lo menos 20 años estas revistas, tengo una caja entera, debo tener como 200 revistas o más, esta también es de gatitos y ahora lo que os quiero enseñar es algo precioso, mirad, mirad qué cosa más mona, son solamente estos tres cuadritos, este grande que es una ventana como desde un salón, esto desde un lado de la cocina y esto desde otro lado de la cocina, entonces desde aquí bueno pues se ve cómo pasa el tren, tiene aquí un carrito con un osito, un baúl con un geranio, una cajita, una vela, una especie de bastidor donde estuvieran haciendo una colcha de patchwork o algo así y aquí en la ventana desde la cocina se ve el campo, una bomba de sacar agua, el paño de la cocina, un cuadrito hecho a punto de cruz, el reloj y tiene el fondo, veis, con papel pintado, tanto en este caso como en este y aquí igual con el teléfono, con un juego de jugar las damas o algo así, la muñeca apoyada aquí en el alféizar de la ventana, se ve el granero, es una monada, verdad, esto es monísimo y este pues miradlo, mirad cómo queda, mirad cómo queda hecho, mirad qué cosa más mona, espera que lo aleje un poco, para que lo podáis ver completo, a ver un momento, ¿cómo lo hago? así, así lo veis entero, mirad qué bonito es, son tres, este es uno, aquí está el segundo, y aquí el otro, el grande, vale, pues esto es todo lo que quería enseñaros hoy, que paséis un lunes estupendo, chao, chao ya, 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 ya Gracias.